Muy buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a continuar aquí con Outlast, creo que sería la parte 6 En este momento estoy grabando con un micrófono nuevo, queridos, se escucha bien Si de pronto se escucha mal o algo que ustedes quieran decirme para ir mejorando Pues nada, me lo dejan en los comentarios Muchas gracias a toda la gente que ha venido apoyando el canal, los likes, comentarios y demás Pues nada, vamos a darle a continuar A ver que nos trae esta partida Nos habíamos quedado aquí como en el tercer piso del manicomio Ahora lo que vamos a hacer es bajar Teníamos derecha, teníamos izquierda Pero bueno, no sé a dónde, cuál será la mejor opción ¿Oscuridad o sangre? ¿Qué prefieren? ¿Oscuridad? ¿O sangre? ¿O sangre? Vamos por la sangre a ver qué nos trae No sé si con la cámara puedo registrar cosas ¿Puedo meterme aquí? ¿Ah sí? ¿Escuchó a alguien? Una noche tormentosa por lo que vemos Ok, eso es una salida Bueno, pues está tapado La de las ángeles nos da una salida por acá Supongo que solo saltando Bajando Y agachándonos ¿Podemos seguir? ¿Ya no puedo salir? No puedo salir Pues nada, yo creo que por acá es la salida La oscuridad no la podemos ver Y vamos por acá a ver qué pasa Sobre todo oscuro No puedo ver nadie Sigue gastando mucha batería de la linterna de la cámara La infrarroja Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Ok Hay dos salidas En este caso pues nomás sería una A ver si izquierda nuevamente Izquierda remunerada Izquierda sin luz Y acá No sé si levantarán Señor Levántese Llegué Realmente me voy a meter por aquí Efectivamente Vamos a mirar acá a ver qué hay En ese otro lado En ese otro lado Bueno No voy a percibar todavía nada Solo de una salida ¡Wow! Wow, ok, fue eso, what the fuck, what's that, what the heck, so aquí va a entrar, perfecto, pero no va a pasar, vamos a explorar un poco más el escenario, a ver si me encuentro algo que me puedan regalar, archivos, los archivos secretos X, mucha luz, que cayó, como que están poposeando muy duro, vamos a ponerle acá, pero si se empieza a ponerle nada, vamos a explorar, quiero dar válvulas para descargar el agua, aquí es el mapa, no entiendo nada, girar dos válvulas es el asociado, el gordo, 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 no puede pasar aquí, así, el gordo no puede llegar hasta aquí está muy gordo no sé qué es ese el gordo se ha asestado no cabe, no cabe, gordo el gordo está enojado la rata ese y cómo le hago no hay alguna cosa por ahí esta musiquita ya me tienes pero y yo 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 a lo que hago, que hago si ese gordo me alcanza A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Si llegó otro, me está alcanzando Ok Me encantaría, me sirven como escampadero Allá hay un hueco, que seguramente habrá una válvula Ahí vemos al maldito gordo Que me quiere comer, pero ¿Cómo le hago? Es que no da ni tiempo para hacer nada ese gordo Soy una rata, soy una ratica, la que por otro lado gordo Acá no hay nada, aquí no hay nada Ahí está, pilas Las que me sirven por supuesto Creo que lo escucho por aquí, si va cerca Creo que hay dos salidas, la por donde va a salir él Y la de allá Es allá Voy a meter por acá Voy a intentar meterme por la parte izquierda Voy a esperar que se meta otra vez hacia allá Se sucede que me está para acá Ya yo me iré por allá No está demorando mucho No, no ¿Qué hago? A la verdad No, no No, no No, no No, no No, no No Wow, calma señor, calma, hay una válvula son dos las que necesitamos ya activamos una, vamos por la segunda la segunda obligada tiene que estar aquí oh my god, como me curio, maldito lord, oh no, 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 no Nooo No 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 Oh man Oh man la pela gordo me he muerto por por el abrazo del gordo hemos completado una creo que la otra estaría ya pero con este gordo siguiéndonos de cerca no creo que nos quede tan fácil parece que se escucha cerca pero no lo veo esto es una salida pero no hay que hacer por si hay que hacer el gordo y novedad cierra Por favor. Supongo que aquí está esta parte de la escuela para que no nos vean. Yo creo que el debe de venir, pero... ¿salgo? Vamos a salir. Efectivamente, ahí viene el gordo. Silencio, silencio, no pasa nada. Ahí habían... los baúles. Y revisó los dos. Los closets. Wow. O sea que si me meto allá... ¡baila! No. 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 Oh man, un calvo, pues nada, no hay otra opción, arriba Esta es la forma de salir de las alcantarillas, bueno mi gente yo creo que esto sería como una nueva parte de las alcantarillas, yo creo que el videito lo vamos dejando por aquí porque se está alargando bastante, en todo caso quería decirles muchas gracias nuevamente por estar ahí atento al video, por favor no olviden darle like, suscribirse si no lo están, compartirlo y pues nada, atentos al próximo capítulo que lo traeré el día de mañana, muchas gracias a todos, hasta luego